Bueno gente, hoy les voy a enseñar a hacer un texto o básicamente cualquier cosa porque en este tutorial yo voy a poner de ejemplo un texto pero ustedes pueden usarlo para si quieren marcar o para una persona, para lo que sea, les va a servir simplemente les voy a poner de ejemplo el texto de como hacer un texto con efecto neón el efecto neón sirve para todo, así que simplemente ta, eso no me enrollo más, perdón así que lo primero que nada, creamos una capa yo por ejemplo creé esta capa que es transparente, png, pero le voy a poner un fondo para que en el tutorial se vea más bonito ustedes hagan como se les antoje esta parte porque es secundario yo voy a poner esta capa simplemente para que se note más el efecto neón ahora cuando lo ponga y en el tutorial se aprecie más esta maravilla ok, primero que nada escribimos el texto, acá en la izquierda tenemos una T muy bien, clic izquierdo para seleccionarla y clic izquierdo para poner para escribir yo que sé, vamos a poner damión, no sé por qué le damos acá para png, ok, control t para mover el texto donde se nos cante el orto de nuevo acá, tuki, ah, acá arriba, si ustedes marcan así acá arriba pueden elegir el tamaño del texto, ok, yo lo voy a dejar en 300 bueno, en realidad le voy a poner 320 320 me gusta, ahí va y ahora sí viene la parte importante del tutorial vamos a proseguir a ponerle el efecto neón así que atentos vienen acá en la parte derecha inferior esto, esta parte que tenemos aquí bueno, vamos a darle clic derecho a la capa porque tenemos dos capas vamos a darle clic derecho a la capa del texto y vamos a darle a opciones de fusión dentro de opciones de fusión nos sale esto vamos a darle a trazo marcamos trazo seleccionamos acá vamos a darle a color y el color lo ponemos en blanco acá ustedes pueden elegir el osor del trazo yo lo voy a dejar en 4 o, sí, 4, me gusta y le damos ok lo siguiente, o sea, acá ustedes o pueden dejarlo así con el fondo este de color negro que igual queda bastante bien tipo, yo les voy a mostrar una imagen para que vean cómo queda o si no, pueden hacer lo siguiente yo clic derecho de nuevo a la capa de Damien y convertir en objeto inteligente entonces, con la herramienta varita mágica que es esta que está acá si no les aparece, a lo mejor les aparece herramienta selección rápida dan clic derecho y acá la abren la que necesitamos es herramienta varita mágica y mientras apretamos shift vamos a ir con clic izquierdo seleccionando todas las partes negras ok una vez seleccionada agarramos la goma vamos a y proceder vamos a borrar ok acá borramos tuki 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 y se queda simplemente el marco blanco ustedes como les dije antes si quieren quedar con con el fondo negro o sea con las letras en negro pueden hacerlo porque igual el efecto va a quedar bien pero si quieren que sea transparente hacen esto que acabo de hacer yo lo que vamos a hacer ahora es de nuevo a la capa de Damien clic de derecho vamos a opciones de fusión de nuevo y ahora vamos a resplandor exterior ok acá seleccionamos el color yo por ejemplo voy a elegir el color morado le damos a ok y acá en extender y en tamaño pueden elegir que tanto se expande por así decirlo acá es como que se se agranda pero como que queda como que más y como quieren yo por ejemplo no quiero tanto realmente así que lo voy a bajar bastante quiero que sea como más así y ahí ya les quedaría pueden ver que ya el efecto quedó bien en el caso de que tengan una imagen o sea con el fondo negro lo que va a pasar es que el resplandor como dice acá es exterior o sea va por fuera de la letra así que en el caso que ustedes hubiesen dejado el fondo negro acá también tienen que hacer exactamente lo mismo acá en resplandor interior y acá ponen el mismo color y es exactamente es exactamente lo mismo nada más que va para adentro o sea es el resplandor va es interior pero como yo puse transparente no es necesario así que nada gente y listo si quieren guardarlo obviamente primero quitamos el fondo este vamos a archivo guardar como eligen la zona donde lo quieren guardar y el formato tiene que ser png y ahí lo guardan ya está espero que el tutorial les haya servido por favor compartan este video con sus amigos denle like comenten y nos vemos en la próxima chao un saludo un saludo Gracias.